Una lenta demanda de pasajes marcaba esta jornada de miércoles el traslado al poblado de Tarapacá para participar en la festividad de San Lorenzo. La fiesta que está en pleno desarrollo tiene su misa de vísperas este jueves, lo que podría marcar un repunte de la concurrencia a la quebrada. Estamos ya a víspera de comenzar la fiesta y todo se ha hecho, pero de una manera con tiempo, con trabajo de mi funcionario, y ha estado bien, bien, bien encaminada para recibir a todos los feligres y peregrinos que yo creo que este año va a aumentar, el año pasado fueron 80.000, hoy día van a ser 90.000, incluso de rente más, pero sí esperando a toda esa masa de peregrinos y que la fe y la alegría sea parte de este evento religioso. Los transportistas mantienen aún los valores del pasaje del año pasado y entregan sus opiniones en torno a esta festividad. En este momento, Tarapacá está lleno de gente, yo subí en un colectivo para arriba, no hay dónde ponerse porque como está todo trazado, cerrado, entonces, pero sigue yendo gente y va a seguir hoy día y mañana, yo creo que hoy día en la tarde va a ser un flujo fuerte y mañana también. Las dificultades que tenemos son los pagos que se realizan, tanto al peaje, al ingreso del pueblo que tenemos que cancelar al estacionamiento, y esos son los valores ahí. Bueno, el peaje son 1.550, el pueblo del ingreso son 2.500, eso es lo... ¿En cada vuelta? Por cada vuelta. Los valores de los pasajes son de 8.000 pesos los taxis y 5.000 pesos los minibuses, taxibuses y buses. Un tema que preocupa a los conductores es la ubicación de salida de buses que están en Genaro Gallo. Antes teníamos la municipalidad, los autorizaban allá, los colocaban inspectores, los colocaban de todo, ahora no pasa nada, pues los mandan acá y acá estamos. Nosotros con mi familia somos devotos de San Lorenzo, mi mamá baila allá y voy a acompañarla y obviamente a saludar a Lolito también. Gracias a usted. Trabajo aquí y estudio, pero ahora estoy de vacaciones, así que por eso me voy. Por otro lado, los valores de estacionamiento y el peaje son costos que incomodan a los transportistas. La manifestación masiva tendrá su punto principal en la misa de vísperas del jueves 9 y la misa solemne del viernes 10 de agosto, día de San Lorenzo. El auto saliendo, el auto te la pagó. Con tres lo...